¡Luanfro, tira! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Me siento flores! ¡¿Dónde estás? ¡La mano se arriba! ¡Eso! ¡La mano se arriba! ¡Eso! ¡La mano se arriba! ¡Eso! ¡Arriba esa manito! ¡Eso sí! ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! ¡Muévete pa' aquí! ¡Muévete pa' allá! ¡Al cielo doña! Si tú me vas a amor Me corto las venas Si tú me dejas amor Me quiero morirme Tanto tiempo hemos vivido Todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime en qué he fallado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué Quieres marcharte Dime por qué, mi amor Por qué te vas Y me dejas tan sola y triste Si nada te ha faltado Si no te he dado ¿Por qué, mi amor? La chela hacia arriba ¡Eso! La chela hacia arriba ¡Eso! La chela hacia arriba ¡Eso! Arriba tu cerveza ¡Eso sí! Y muévete, mueve Mueve cintura Y mueve cadera ¡Sí! ¡Así! 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 Si tú me dejas amor Me corto las venas Si tú me dejas amor Yo quiero morirme Tanto tiempo hemos vivido Todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime en qué he fallado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué Quieres marcharte Tanto insistes en irte Pues lárgate Antes tú vayas la pena Ahora ya me das pena Tanto insistes en irte Pues lárgate Antes tú valias la pena Ahora ya me das pena Tanto insistes en irte Pues lárgate Antes tú valias la pena Ahora ya me das pena Ahora ya me das pena Tanto insistes en irte Pues lárgate Antes tú valias la pena Ahora ya me das pena Árgate 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 Pero asegúrate de no regresar Esa vueltita Esa vueltita Esa vueltita Esa vueltita Esa vueltita Esa vueltita Báilenlo Gózalo La sangre Literally Ya me das pena Árgate E a nossa noné Suir Te amo Duh Árgate 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 Gracias por ver el video.